¿Cómo corresponde hacer las elecciones unificadas? Y vamos a encarar entonces la elección del 30 de junio con la elección del Intendente y de los estatuscentes. ¿Cómo anda a nivel encuesta? Estamos muy contentos, nosotros estamos recorriendo entre 3 y 4 horas por día todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires. La respuesta de la gente es muy pero muy buena, nos recibe con mucho entusiasmo, nos recibe interesándose profundamente por nuestra propuesta y estoy convencido que esta elección todavía no empezó. Y en eso también me parece que la Rúa le está tomando el pelo a la sociedad porteña. ¿Por qué? Porque siente que tiene la vaca atada, porque siente que ya ganó esta elección y porque siente que puede reducir el debate que la sociedad está reclamando en este momento en base a ideas y a propuestas. ¿A qué candidato que piense que porque una encuesta lo favorece circunstancialmente la gente ya votó, está subestimando al elector de Buenos Aires que es inteligente, que es un elector medido, que es un elector que no se casa con nadie y que es un elector que va a esperar hasta último momento para ejercer su derecho a sufragar?